¿Qué pasa, Boles? Parte 3 del puñetero episodio de los domingos, porque Kyrie Irving ha sido traspasado a los Dallas Mavericks y tenemos a invitado especial para hablar de todo esto, Roque. ¿Cómo estás, David? Es, escúchame, el mejor momento de la temporada de Dallas. Después de un verano en el que no han hecho prácticamente nada y ahora han estado rascándose los huevos toda la agencia libre y ahora hasta día de hoy y me cambian a Dorian Finesmith, que, oye, quiero darle un minutito, un momento de gracias, Dorian. Después de ser un draft y venir desde lo más abajo, te vas por Kyrie Irving. Yo, a Dios, le pido que, por favor, firme una extensión, porque si no, nos vamos a comer una mierda este verano del tamaño de mi casa. Pero, en Playoff, espero que lo haga bien. ¡Qué contento estoy! Chavales, damos la cara otra vez. La primera vez que esto ocurre en la historia de los podcasts de Massive Ball. Hacemos un parte 3 para hablar del puñetero traspaso de Kyrie Irving a los Dallas Mavericks por Dorian Finesmith, Spencer Dingwiddie, que vuelve, is back, a los puñeteros Nets. Madre mía, cómo estoy yo, ¿eh? No digo tacos porque no debo. Y una primera ronda del draft y múltiples segundas rondas del draft que no se han especificado ahora mismo cuántas. Si lo tienes tú por ahí, me lo puedes añadir en cuanto quieras. Pero vaya. He oído dos. He oído dos. 2027 y 2029. Me importan. La verdad es que esas segundas rondas me importan una mierda. Es lo que me importan las rondas. La primera ronda del 2029. Si no he leído mal. 2029. Nada. Nada. Igual no está ni Donchich, pero ni en su segundo contrato. Nada. 2029 me importa. Esa ronda me importa. Es lo que tenían que haber hecho los Lakers. No sabéis. Es que no sabéis. No sabéis. No sabéis. No tenéis ni puta idea. Iker. Iker, lo siento. Nos hemos llevado al jugador que le habría dado la anilla a Lebrón. Lo siento, Iker. Es que es tal cual, ¿eh? Yo de verdad lo siento igual, ¿eh? Es durísimo que un equipo como los Lakers tenga miedo de perder una ronda de 2027 y 2029 a cambio de no ponerle a Lebrón el jugador que más sólido le ha hecho un equipo para ganar anillos. Qué fuerte la cagada de Pelinka. Están sentados en su casa diciendo Soy un cagón. Soy un cagón y no me puedo mover de aquí. Q1. Q1. Que te heiteado. Eres un cabrón. Quita a Jason Kidd, por favor. Quita a Jason Kidd ahora que tenemos un equipo competitivo con un jugador que le puedes dar el balón cuando quieras. Se acabó los dos contra uno a Luka. Dios, qué ilusión. Qué ilusión. Eso sí, han duplicado su libreto de jugadas finales. En vez de solo pasársela a Donchich, la puedo pasar también a Kyrie Irving. Fin del libreto. Fin del libreto. Hemos doblado en hojas. Me gusta. Yo aún no he asimilado esto que ha pasado, ¿eh? A partir de ahora tengo que ponerle a estrellita a los Dallas Mavericks. No tengo claro que vaya a ir con Dallas Mavericks, pero al final acabaré viendo estos los partidos porque no puedo no ver a Kyrie. Hombre, es que Kyrie y Luka Donchich. Yo no he asimilado eso. La verdad es que la calidad baloncestística que va a haber en cada partido de Dallas no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Se compensará con la calidad defensiva. Se compensará con la calidad defensiva. Han puesto a mi abuela a defender en Dallas. Que te dice, no, a Marquise Morris para defender. ¿A quién? ¿A quién va a defender Marquise Morris 40 minutos? Rocket. Que Kyrie Irving puede defender, ¿eh? Sí, te lo digo yo, te lo digo por experiencia. O sea, sé que tenéis bajas expectativas, pero que sí que puede, te lo juro. Hazme caso. Si el problema no es que defienda, el problema no es que defienda al base. El problema no es que defienda al... Yo es que, como defendí a Doria el año pasado en playoff, jugando con equipos de small ball ahí... Pero tenéis que confiar en Bullock. Pero Bullock tiene que... O sea, Bullock 20 minutos, 20 minutos vale. Bullock 40 minutos porque Jason King no puede poner a otro. Es que no hay otro, no hay más. Tienes que poner 40... Bueno, no habéis dado a Green, ¿no? Hombre, me vuelvo loco. Si le hemos dado... A Joggy no lo hemos dado, pero yo... ¿No estás malo? ¿No estás malo? ¿Cómo? No, no, sí. Yo cada vez que lo pienso y yo no más. Yo es que he enterado hace 15 minutos que me ha hablado mi excompañero de piso y mi padre pasándome el enlace diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo estaba viendo la película y de repente me dicen, ¿qué hay divina los de las Mavericks? Mi primera reacción ha sido miedo. Ha sido miedo. No os voy a mentir. Cuando me he acordado que no le queda un contrato, o sea, que este verano se puede ir gratis, yo he dicho... Tendrá que haber... Yo entiendo que me han puesto que se renuevan. Tendrá que haber habido algún tipo de contrato verbal o lo que sea para renovar ahí. Pero es que la palabra de Irving es de las que menos vale de toda la liga, ¿eh? Ya, pero también tú ten en cuenta que Texas no tiene income taxes, ¿eh? No, federal taxes, creo. Lo he dicho mal. Sí, sí. Yo, y que también pienso que la tierra es el grana. Es el sitio perfecto para Kyrie Irving. Gente que tiene su misma mentalidad. Si lo he puesto en Twitter, gente... Es que es verdad, chaval. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Es un sitio donde Kyrie Irving... No había pensado en eso, ¿eh? Esa es buena. Apoyado por todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, él es la mejor persona capacitada para apoyar, para sentirse apoyado por todo el grupo de muertos que están ahí pensando los mismos taradeces que él. Es que es así. No estará nunca en un mejor sitio que en Dallas. Por favor, dale un contrato decente. Kyrie Irving, hazlo. Paga. Paga, Kyrie Irving. Con las medicinas esas que no, tal. Paga. Lo que tengas que pagar. Agud, págalo. O sea, si tenemos, aguantamos. Agud. De 4 o 5. Powell va a jugar 60. Powell va a jugar. Vamos. Poggle va a jugar hasta los martes. Pero escúchame, si tienes a Kyrie Irving y a Luka Doncic, tampoco te hace falta traerte a DeAndre Eitor. Tampoco te hace falta. No, no, eso ya está fuera de las cartas ahora mismo. A ver, yo Rocket, en tus plegarias que mandabas en tus audios, te decía que a mí no me parecía que la temporada de Dallas fuera tan mala. Te lo juro por Dios, ¿eh? Otra cosa es que no estés jugando a un nivel de campeón o casi campeón de Conferencia Oeste. Eso estoy de acuerdo. Pero lo que tenía Dallas no me parecía como para estar tan nervioso como estabais. Ahora, eso ha provocado el nerviosismo que teníais. Es hacer esta apuesta, que de verdad es una apuesta con los ojos cerrados, en Kyrie Irving. Y dando a entender que le vas a renovar, también apuestas a que va a ser para el futuro la pareja con Luka Doncic. ¿Qué tienes que decir ante eso? O sea, Kyrie Irving va a ayudar a Luka Doncic. Es su dúo como Batman y Robin. De aquí a cuatro años, en teoría, ¿no? Es que me... Eso no tiene buena pinta, ¿eh? Yo sí, yo estoy cachondo. Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. Me va a pintar el papel. Pero me vale. Pero es que mejor de la cabilla. Es que la cosa es que has dado... Sí, a Dorian Finismith, que de Ciende. Muy bien, lo entendemos. Y a Dean Weeby. Pero es que no son mejores jugadores que Kyrie Irving. Es que sí, evidentemente. Podríamos haber pillado a un jugador que históricamente... Sí, podríamos haber pillado a Scottie Pippen. Podríamos jugar a Scottie Pippen. A ver a quién puede... O sea, es que no hay mejor... O sea, no hay un mejor traspaso para un mercado pequeño como Dallas a día de hoy. Que te pudieras venir a cumplir. También yo creo que la no tan mala situación de Dallas está básicamente por el nivel que está dando el Oeste. O sea, que hay muchos equipos que no deberían estar ya peleando por poder entrar ni siquiera en el play-in con el nivel de juego que tienen los Lakers. O sea, realmente... Quitando a Lebron... O sea, yo rajo mucho de él y me río mucho. Pero es una locura que con 38 años haga lo que hace. Es una puta locura. Y Davis, cuando está bien, es para flipar. Pero realmente el resto del equipo, basura. O sea, literalmente basura que son contratos que no quiere comerse nadie. Por eso no hacen un contrato... Por eso no hacen un traspaso como el cacho de Dallas. Es que el resto de los jugadores no los quiere nadie en la liga. Entonces ya les puede meter rondas en el traspaso para inflarlos que no los quiere nadie. Y ese es el problema del equipo porque no han hecho un mejor traspaso. Y al final yo creo que en una conferencia o este así tienes que darlo todo por ver si este año puedes ya no repetir la gesta del año pasado que si llegan otra vez a finales de conferencia... Escúchame, me tenéis en pelotas en la plaza de Valencia denunciado... Escúchame, van a llegar. Van a llegar. Porque es que además ha lesionado Kyrie. O sea, Curry. Pero ¿para cuánto? Es que las lesiones de Curry también... Cuatro semanas han dicho. Tres, cuatro. La otra vez dijeron lo mismo. Le pusieron un vendaje en el brazo, una cinta azul en el brazo y dijeron, vale, a tirártelas que puedas. Y es que... Si el problema de Curry... Tiene buena pinta los Golden State, eh. No me digas eso que ya con una noticia buena hoy... Los Dallas Mavericks son... Top dos, top tres de la oeste, eh. Para mí, a día de hoy... Top dos. Se van a fumar y esto es... Esto es fumada. Porque no lo he pensado y ha sido algo al sentimiento. Esto que voy a decir. Para mí es mejor equipo que los Memphis Grizzlies. Y por supuesto que Sacramento Kings. Sergio, joder. Creo que no hace falta sentirte abrumado con esa premisa, eh. Los Denver Nuggets... Es que también defienden como el culo a esa gente, eh. Ojo, eh. Ojo que ofensivamente... O sea, nosotros no defendemos bien, está claro. Pero es que antes no defendemos... O sea, sin... Antes de hacer el traspaso tampoco había defensa decente. Tampoco la había. Nos metían 140 puntos todas las noches. Nos metió... Menos Miami. Menos Miami. El resto de partidos son 110... 120 puntos. Perdiendo con... Perdiendo metiendo 120 y pico puntos contra Portland. El problema... Han dicho... La defensa nos importa una mierda. Vamos a pillar ofensiva y a ver qué pasa. Y si Caín no defiende mal, pues eso que nos llevamos. Si tiene que ponerle ganas. Un contrato bueno le tiene que caer este verano. Si no es en Dallas, es en otro sitio. O sea, para mí... Bien hecho. ¿Cómo han cambiado las cosas que habéis cambiado a Jalen Branson? ¿Por Caín? ¿Por Caín? Boa. Me vuelvo loco. Y la gente diciendo que no va a hacer feed con Donchis. Es que estáis tostadas. No, si escucha. Si yo ese feed no tengo ningún problema. Yo lo que os pregunto es si Caín Irving por cualquier razón, aunque renueve, se va en los próximos 1, 2, 3 años, en cualquier momento, perdéis a Donchis, eh. Pero eso es... Pero si es lo que he dicho. Es pan para hoy, hambre para mañana. Pero eso sí. Ahora eso es mucho... Te lo has jugado muchísimo, eh. Que luego te dirán la gente cuál es el año de jugársela. Este. Este es el año... O sea, ya está. Encima, el año pasado llegas a finales. O sea... Es que, piénsalo. El año pasado llegas a finales, ¿con qué? ¿Con qué llegas a finales? Con Jalen Branson. Con Jalen Branson. Con Powell acabando partidos, a veces. Que era para ponerse a llorar el equipo de Dallas. Con esa gente llegaste a finales de conferencia. Finales de conferencia. Destrozaste a los Phoenix Suns. A los Phoenix Suns. A los Utah Jazz. Y te humillaron los Golden State Warriors. Que eran el anillo. Perdiste contra los mejores. ¿Vale? Pues este año... Con Kyrie Irving. Con Kyrie Irving. Y el mismo equipo. Porque la ronda de 2029... No tira triples. No tira triples. El problema que yo veo a todo esto es que en caso de llegar a unas finales... No tienes nada, eh. Para parar a quien venga por allá, eh. Bueno. No tienes nada. O sea, tienes que jugártela a meter en cuatro partidos... Doscientos cincuenta. Vale. Hombre, si hay alguien que los puede meter... Es lugar a los chichos. Si hay alguien que puede meter... Escucha. ¿Tú crees? Ahora vamos a... Un momento a la perspectiva de Kyrie Irving. O sea, Kyrie Irving... ¿Qué está pensando ahora mismo? ¿Quería hacer esto? ¿Él? ¿Ha sido una decisión de los Brooklyn Nets? Kyrie Irving quería ir a Lakers. Yo te digo una cosa. Lo que hemos estado hablando en el podcast... Que me imagino que lo vamos a escuchar porque acaba de salir hace una hora. Que es que vaya timing. A mí... El hecho de que LeBron James pusiera el tweet... Es lo que me hizo pensar que esto no estaba palabrado entre ellos... Y que esto era casualidad. Porque es que hay que ser idiota... Si de verdad el tweet iba a ser con Lakers de poner eso. Y luego también no me cuadraba el tema de las fechas... Porque si llega a entrar Kyrie Irving en la ecuación... Le jode lo de... Pasar a Karen a Dulce a Bar. Que parece una chorrada... Pero yo creo que a LeBron eso no le parece una chorrada. Es un momento histórico y tal. Un momento histórico, pero... Te dice, un momento histórico puede ganar otro anillo. Que me la pasen por aquí el momento histórico. Yo ahora mismo no sé qué... Lo del momento histórico es seguro, ¿eh? Lo del anillo... El anillo, claro. Sí, bueno. Pero el momento histórico iba a ser hoy o la semana que viene. Sí. O sea, iba a llegar. Eso iba a llegar. El anillo. Tenía mal timing. El anillo yo no sé si iba a llegar ya para LeBron, ¿eh? O sea, ojalá que llegue. O sea, me encanta. O sea, no es un jugador que tenga ningún tipo de manía. De hecho, lo prefiero que lo ganen el que los putos goles de State Warriors otra vez. Si no tengo problema. Valle Marrón se ha quitado la gerencia de los Lakers, ¿eh? Yo creo que le han dicho a Kyrie. Kyrie, te vamos a traspasar al lado del mejor jugador de la Liga. Y él ha dicho, ¿con LeBron? Y ha dicho, ¡y una mierda! Con Luka Doncic. Pero escúchame, poca broma. Yo creo que es un traspaso en el que no se pierde nada, ¿eh? O sea, por parte de los Nets no pierden. Parece que estamos diciendo que aquí viene de puta madre Kyrie. Pero sinceramente yo creo que desde el punto de vista de los Nets también es un traspaso desde el que se gana. Y creo que Kyrie está contento con el traspaso. Porque él sabe que en un equipo... Se va a ir Kyrie, que viene. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Ahora tienen más obligaciones... O sea, tienen una ronda ahí para mover una primera ronda loca de 2029 de Dalas. Que eso te lo venden bien, ¿eh? Yo no estoy tan... Yo no lo tengo tan pensado que no pueden hacer un movimiento. Tienen que mover... Mira, si mueven a Ben Simmons me puedo creer que se quede Kevin Durant. Y eso que se ha ido... ¿Mueves ahora a Aiton? ¿Eh? ¿Tú metes a Aiton en Nets ahora mismo? Gran locura. No te pueden dar nada... O sea, no tienes material para conseguir a Aiton. Claxton. ¿Metes a Claxton ahí? Queda. ¿No? En plan, y mierda basura. ¿Cómo te van a querer esos los Phoenix Suns? No, no. Si Aiton se quiere ir, pero la cosa es que Aiton se quiere ir. Pero yo creo que le tienes que dar más. Aiton... Claro. Primera ronda de Dalas... De las que quieras. Le quedan a... A Brooklyn alguna y tiene que quedar. ¿Y Ben Simmons? ¿Y Ben Simmons? A ver, pero Ben Simmons, al lado de Dean Booker, el que estaba saliendo con su ex hasta hace dos meses... Lo juro, ahí. Todos ahí saliendo juntos. No es posible, no es posible. Pero yo creo que sí que... A ver, lo más normal sería que se fuera. Y he leído ahora en cinco minutos que los... De hecho, los Phoenix Suns estaban interesados en... En... Si está en el mercado... Millarlo. Se va. Pero ya hay un mes que te queda. Pero a los Nets a ti que te ata ya. ¿A ti que te atan los Nets si se va a durar? Nada. A mí ya no me... Si yo en realidad estaba más... Estaba más adicto al tema de tener la pareja de mis dos jugadores favoritos. Si es que no había otra cosa. A mí se me ha apagado el sueño. Yo estoy un poco destrozado. Bueno, un poco no. Estoy un poco deprimido. Ya se acaba esta historia. He defendido mucho a los Nets. He creído mucho en los Nets. Y se han ido a la mierda. Ahora. Puedo ver la luz. Si Kevin Durant ve que Finney Smith y Wittin Wittin y tal pueden funcionar. Igual hay algo ahí. Porque a mí el que de verdad me preocupa y siento pena es Kevin Durant ahora mismo. No porque Iris Wittin no lo siento. Pues porque la has leado tú. Que la he defendido de una forma que yo creo que se me ha malentendido en la parte primera del podcast. Pero lo digo aquí ahora. Es indefendible de cara a la amistad que puedas tener con Kevin Durant lo que has hecho. Es indefendible. Y de aquí dos semanas va a ser el estar. Qué locura. Y eso es lo que estaba diciendo yo. Que es que ha forzado su traspaso en el momento correcto. Pero bueno. Yo le daré una oportunidad al equipo de los Nets con Kevin Durant. Ojo, Dinguidi, cuidado. O sea, de verdad. Si no teníais visto a Dallas. Esto va para todos. Sí, sí. Pero para la gente que no, porque quiero decirte, yo al final como persona que tiene una vida, yo veo partidos de mi equipo y los que juegan contra mi equipo y poco más. Si no hay un día que tengo aburrido que me pongo algo mientras cocino y tal, y lo tengo de fondo y lo atiendo un poco a Denver, algún partido de los Clippers y tal. Pero fuera de ahí, yo no veo otros equipos. Mucho más. Entonces, para la gente que no ve a Dallas, que sepa que Dorian es un motivado, va con todo. Sí, sí, sí. Y Dinguidi, que vuelve a casa. Joder, eso es mola, tío. Yo, de verdad, no creo que sean malos jugadores y al revés. Creo que van a hacer un gran papel en el equipo al que van. Si es que el problema es que no puedes hacer nada con Ben Simmons. ¿Qué cojones van a hacer ahora con Ben Simmons? ¿Qué? Rocket. Que está jugando peor que Westbrook en su peor momento en el Lakers. Sí, sí. Te lo juro, ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Yo algún partido me he puesto y, o sea, de los Nets los veo de vez en cuando porque es bonito verlo y encima hace poco mi hermano estuvo, mi hermano estuvo en Nueva York y vio un partido, de los últimos partidos de Kyrie Un contra los Knicks. Ese partido lo vio mi hermano. Yo tengo fotos de ese partido. Cómo me puso el cabrón. Los dientes larguísimos los tenía. Y una locura. Y me decía, claro, ni jugó, ni jugó Ben Simmons. Creo que ni jugó. Pero es un juguete roto. Es un juguete roto. No vale para nada. Pero ni para equipo tanking de promesa, ni para Spurs, ni eso. Es lo que dije yo. Es que sin ganas. Es que es desmotivante verlo jugar y por eso... Es que realmente los Nets estaban... Es que esto es lo que me toca las pelotas y lo que no creo que pueda superar. Eso es lo que me deprime. Los Nets estaban a un movimiento de ir a por todo. Os lo juro por Dios. Estaban a un movimiento. A un pivot. Se ha ido toda la mierda. Que el pivot era Ben Simmons. Pero que ya no es Ben Simmons. Qué duro. Qué duro. Te lo he destrozado. Te lo he destrozado. Te lo he destrozado. Es que no han pasado ni tres días. Como tres episodios que estamos haciendo aquí de mierda. Bueno, a ver, Rocket. Vamos a ir zajando aquí las cosas. Vamos a hablar del último que se me ha venido a la cabeza. Quinteto de Dallas ahora mismo. Coméntanoslo. ¿Qué sacarías tú? Si estuvieran todos bien. Todo bien. Con Cleber. Todo. Pues metía. Kyrie y Luka. De lo que quisieran cada uno. Porque al final son. Literalmente los tienes que poner. Uno de los otros cortarle la pela. Al que tú quieras. Luego. El tres vamos jodidos. Al tres. Porque es que Marquise Morris. No sé yo si está para jugar. ¿Cuál está para jugar? Diez minutos de cuatro. Gracias. De tres. Este Josh Green de tres. Hostia, me vuelvo loco. Josh Green de tres. Ojo a las transiciones. Seguro, eh. Seguro. Seguro Josh Green. Ojo a las transiciones que pueden hacer esa gente. Josh Green y Kyrie Irving corriendo. No, no. Seguro, eh. Rocket seguro. Luego. Cleber de cuatro. Fundamental Cleber de cuatro. Fundamental. Ese tío es élite defensiva. O sea, la gente que no lo ve. Me da igual. Ese tío es élite defensiva. Y se mete los triples. Ese tío es Jesucristo en Dallas. A mí me parecía de los más importantes de Dallas, sin duda. Es fundamental. Y luego, de cinco. A mí Christian Wood. A mí Christian Wood. O sea, ese tío. Hay que firmarlo, tío. O sea, hay que firmarlo ese tío. A mí me flipa. O sea, es Jesucristo. Y luego metes. Cuando te haga falta, pones a Powell a doblarle a él y mueves al cuatro a Wood y quitas a Maxi. Y así vas moviendo la rotación. Vas moviendo la rotación. Te dice rotación. A Powell, a Bullock. Bien. Bullock de tres, rotándole a Josh Green. Me vale. Que hay equipo, coño. ¿Y suplentes de los bases? Suplentes de los bases. Bueno, hay un... Está el rookie. Que a mí no me disgusta, sinceramente. Lo que lo tengo visto. El Jaden Hardy. Más viste... Está loco, la verdad. Viste loco. Eso a mí me pone un poco. Pero luego, más allá de eso, es que ¿para qué quieren más? Luego hay un... Luego el resto es basura. El resto es relleno de plantilla de jugadores que no valen nada. Hasta Teo Pinson, no sé qué, Rhyme. Tienen que fichar a algún agente libre raro, ¿eh? En el mercado he cortado a algunos locos por ahí que... ¿Melo? ¿Cómo vendrían? ¡Oh, Melo! Me vuelvo loco, ¿eh? A ver, pero no. Pero ya es porro total. Melo ya es porro. Es fanservice. Te darte a Melo y a Kyrie Irving. Ya, el Buka Doncic es fanservice, no vale. O sea, con eso no vas a ningún lado. Pero un Dragic o algo así, que sé que Dragic tiene contrato en Chicago y buen contrato ahí. O sea, pero un algo así que no quieran mucho, un paso suplente de un equipo medio malo. Hace papel de suplente. O sea, es que no hace falta mucho más en Dallas. Ahora mismo, la confección de plantilla para Today, para el partido de mañana contra los Jazz, no está tan mal. ¿Necesitáis que Bullock sea algo parecido a lo que era el año pasado? No, está volviendo, ¿eh? Está jugando bien detrás. ¿Necesitáis que…? Perdón, defensa. Sí. No es en defensa. Defensa. De pruebas en defensa. Y que a ver qué pasa cuando juegas contra… Cuando juegues contra Kawhi y Paul George, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues si juegan. Si juegan Kawhi y Paul George, los siete partidos de… O sea, Roque, los Clippers están viniendo, ¿eh? Te lo digo yo. Hazme caso. No, no, los Clippers están viniendo, pero ahora tenemos a Kawhi. A los Clippers les hace falta un base. O sea, si a Dallas les hace falta un base suplente… A mí me ha sorprendido muchísimo que vayan a cortar a John Wall, ¿eh? Base suplente de los Dallas Mavericks. John Wall, ya está. A campeonar. Escúchame. Eh, anillo. Pero ¿qué dices? ¿Han hecho de los Dallas Mavericks? Que no lo había asimilado. John Wall a Dallas. No, no, no. Me vuelvo loco. Escúchame. Está por el mínimo, ¿no? En plan, está por un contrato de estos de… No, no, sí, sí. De… Sí, sí. Escúchame. Escúchame. Ganar un anillito. Eh, sí. Escucha. Ahora, mira. Ahora que hemos pasado ya 20 minutos de podcast, que vamos a colgar aquí ya. Vamos a acabar aquí. Me estoy dando cuenta de que sí que me va a apetecer ver esto, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Ya se me ha pasado un poco. Ya está. Que tú, claro, te vas a levantar y vas a decir… Espérate. Que hay Irvin y Luka Doncic en el mismo equipo. Y vas a ponerte a pensar, joder, es que Luka Doncic, cómo se mueve, cómo encuentra siempre el movimiento que le has dejado libre para hacer cuando le has tapado un lado. Y luego tienes a Kyrie Irvin para hacer todo tipo de jugadas que nunca sabes qué esperar de él. O sea, es que te levantas con ganas de ver eso. Es que yo quiero hacer una reflexión. Yo quiero hacer una reflexión final. Y creo que esto la gente no lo asume. Y es que la gente dice, no, ahora Kyrie Irvin no se va a encontrar con Doncic en el equipo porque Doncic juega mucho para sí mismo y no es capaz de encontrar a nadie más. Pero vamos a ver. ¿Doncic a quién ha tenido a su lado que supiera dar dos botes seguidos sin pegarse en el pie? En su puta carrera de los Madrid. Es un mejor compañero de la historia de Luka. Tanto en el Madrid. Hoy yo creo que sí. Hombre, sí, de puta calle. Joder. O sea, sí, sí. Pero con diferencia. Hombre, a la misma. ¿Y alguna vez que haya jugado en Eslovenia? No, no. Nada. Ni en el 2K. Ni en el 2K. ¿Goran Dragic en su momento de esplendor? Me la pela. En ese momento Doncic no era lo que es. En plan, ya sé que Kyrie Irvin es muchísimo mejor. Pero en plan, ¿ha estado en alguna situación alguna vez así? Con Goran Dragic, ¿no? En esas selecciones eslovenas de principios cuando aún no era claramente el mejor, ¿no? Que además ganó Goran Dragic el MVP, ¿no? Con Eslovenia. Con encima de Luka. Hay dosis ganó el MVP de la Euroliga y Dragic el de la Eurocopa al Mundial, no me acuerdo de lo que era. Estoy loco, ¿eh? Es que no puedo más, ¿eh? No puedo más. Tengo unas ganas. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Contra los Jazz creo que mañana. No sé si mañana de nosotros o mañana de… ¿Gara tiempo? Sí, no. No creo. A ver, a ver. ¿Siguiente partido? Sí, sí, sí. Sí da tiempo, seguro. Seguro. Es pasado mañana. O sea, es la madrugada del martes. Yo no lo estoy viendo aquí. Seguro, seguro. Bueno, por nada. Y los Dallas Mavericks van quintos, ¿no? Sextos. No, pero ya nos da igual. Nosotros vamos a ir próximamente a por las finales de la NBA. Nos da igual. 7 de marzo, 3 de la mañana. Callas, Dallas Mavericks. ¿Cómo nos los vamos a limpiar? Dallas Mavericks, Boston Celtics en las finales. ¿Firmas ya? Y quien tú me pongas delante me da igual. ¿Ganas 4-0 a Boston? No, 4-0 ni de coño. Sacando el titular. Sacando el titular. Bueno, lo que dijo que sí, que sí, que no, que no. Es 4-1. Siente el men suelto a Boston. Ahora sí. Con Kyrie Irving pisando el logo. Sería increíble. Sería increíble. Bueno, chavales. Pues con esta fumada masiva final nos despedimos. Gracias a Rocket por estar disponible a las casi 11 de la noche para hacer este episodio brutal. El cielo es el límite ahora mismo para Dallas. Y no os decimos nada, os lo decimos todo. Nos seguimos escuchando en Massive Vault. Chao, chao.